Flores a María, obsequios espirituales a la Madre de Dios y Madre Nuestra. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Invocación inicial Virgen de las gracias, haz que continúe tu protección sobre todos los hijos de la Iglesia Universal, que por la gracia del Espíritu Santo son todos hermanos. La vida de aquí abajo no está exenta de sacrificios y de cruces, pero mirándote a ti, todo se vuelve leve y ligero. Amén. Peticiones Que tu Madre, refugio de pecadores, interceda por nosotros, para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú, que quisiste nacer de María Virgen, para ser hermano nuestro, haz que todos los hombres nos amemos fraternalmente. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Flor del veinte de mayo, María corredentora. Meditación. Llegaron los días del Calvario para el Hijo, el Cristo, y también para la Madre. Cristo se entrega, María se entrega, y entrega al Cordero de Dios en oblación de amor. ¡Qué dolor! La Madre sigue el rastro de la Santa Sangre en la calle de la Amargura, el Gólgota. Busca en su dulce Jesús, la preciosa mirada del niño, que alguna vez acunaba. El Cristo, su Cristo, es una sola llaga. Y la mirada, su corazón traspasado, también sangre derramaba al ver la tragedia sagrada. Veía los clavos como taladraban aquellas manos, que un día la acariciaban. Y aquellos pies que tanto caminaron, sanando y santificando la tierra, la tierra seca, fruto del pecado. Ella que escuchó sus primeras palabras, también las últimas escuchaba. Y su última mirada, a su madre amada, solo amor confesaba. Su último latido, el de su niño, que había perdido. El padre le pidió lo que Abraham ofreció. Perdón, María, porque sola te dejamos, porque no queremos nuestro pequeño calvario. Perdón por preferir, solo vivir para mí, lleno de egoísmos y de vacíos. Perdón por decir que mi cruz es pesada, si tú por mí has sido también clavada. Clavada espiritualmente la madre, clavado en su cruz el hijo, y todos esos clavos debieron ser míos. Oración, oh María dolorosa, oh Madre corredentora, hazme un alma piadosa, que esté junto a ti en el calvario, y permíteme participar del dolor de la cruz, para ser como tú, para asemejarme al Rey, y así poderlo ver. Amén. Florecilla para este día, meditar sobre nuestro destino de corredención, junto a la madre, que nos enseña el camino de la cruz, y nos invita a recorrerlo junto a su hijo Jesús, como ella lo hizo. Oraciones finales Oración de San Bernardo Acordaos, oh Piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que ha acudido a vos, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro auxilio, haya sido abandonado de vos. Animado, con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen, Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien, escuchadlas favorablemente, así sea. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, y no me dejes, Madre mía. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya, ruega por nosotros a Dios, aleluya, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oración, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.